Sí, efectivamente, hoy lo que tenemos es una reunión de trabajo exclusivamente. El departamento lo tenemos distribuido en regiones. Hoy está la región 3. Y le corresponde, tenemos la presencia de los municipios de Zabay y Zona Guerra. Es una reunión de evaluación de los avances del trabajo que se va desarrollando para poder enfrentar el proceso de cara a las elecciones generales. Esa es la instrucción que tenemos desde la comisión de campaña y de nuestro máximo líder, Juan Orlando Hernández, y del coordinador departamental acá en Colón, el ingeniero Carnaera. Y nosotros, que nos corresponde la región 3, estar allá trabajando en esa zona. Entonces estamos hoy haciendo la evaluación de cómo van hasta este momento lo que se ha hecho y los avances en cuanto a la organización y los esquemas de estrategia para poder ganar las elecciones con trabajo. Porque aquí lo único que nosotros estamos haciendo es trabajo y trabajo sin parar hasta el día E y poder decirle a Juan Orlando Hernández misión cumplida en el departamento de Colón. Y también haciendo la participación de todo lo que es el sector nacionalista que participó en un proceso para que también ya estén empapados del trabajo que se va desarrollando y la motivación para poder dar inicio ahorita el 26 ya con la campaña y saber que la estructura está organizada y empieza a moverse durante todo el periodo que la ley establece que debe de iniciar la campaña. ¿Están siguiendo las instrucciones los dirigentes de la región 3 que les toca coordinar a ustedes? ¿Están realizando un trabajo bueno en el sentido de cómo se les ha explicado las cosas? Efectivamente, se han dado las instrucciones cómo se pide que se haga el trabajo y ahora lo que estamos haciendo es una evaluación de los avances de ese trabajo, cómo va desarrollándose para ver en qué se ha fallado, en qué se ha fallado, si se anda bien, decidir motivarlos a continuar bien, a continuar trabajando y a seguir luchando sin parar hasta el día E, que es el último día que se termina y se espera el 24 de noviembre en la noche, a esperar el resultado de la voluntad manifiesta y soberana del pueblo del departamento de Colón y por ende en cada uno de los municipios que le permita a sus aspirantes alcaldes, a sus candidatos, que hoy aquí tenemos el candidato alcalde de Zabado, Rey Martínez, y el de Zonaera, Jeffrey López, también nosotros nos vamos a dar cuenta a tiempo cómo está el proceso, si está con la opción de ganar o si tiene dificultades, pues mejorar y trabajar para poder lograr el objetivo de ganar el 24 de noviembre. ¿Qué otro diputado le está ayudando a continuar a este sector número 13? En esta zona nos corresponde y está también el compañero Roberto Zanavia. Creo que ya ahora, teniendo a usted, pues vamos a hacer un mejor trabajo, un mejor equipo, porque esto no es que se le vaya a dar el trabajo a usted y hágalo, no, somos un equipo, yo le voy a ayudar, yo le voy a apoyar, usted siempre que me diga, venga a Zonaguera, yo voy para allá, igual con Zabado, así lo he hecho. Entonces, como estamos completamente nuevos en Zonaguera, tengo que darle la directriz, los lineamientos a la profe Loani, para que haga lo que es la estructura. Al igual que usted, al igual que MESA, al igual que todas las demás comisiones, profes, son las mismas.